El pasado ha sido un misterio, y yo nunca he querido saber, así que no pregunté. Siempre tuve una vida feliz con mi madre y mi padrastro. Pero todo cambió cuando ellos se divorciaron. Aún lo extraño mucho. No recuerdo cómo empezó todo, por qué empecé a correr o qué me hizo seguir. Pero recuerdo el viento en mi rostro, la adrenalina corriendo por mis venas, y así todo mejoró. No recuerdo el viento en mi rostro. 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 Algo despertó en mi rostro. No recuerdo el viento 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 en mi rostro. ¡Andrew! ¡Corre! Hola. Escuché que estabas buscándome. No recuerdo el viento en mi rostro. Tienes razón. Te he estado buscando. ¡Gracias! 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 ¡Padre! Hayato, ven aquí, niño. ¿Quieres atacarme con tu espada? ¿No siempre quisiste vencerle? Hazlo a tu manera, Hayato Hebi La reunión para la evaluación del nuevo producto comenzará en 30 minutos Por favor ve al laboratorio ¡Vamos! Es prioridad continuar con vos ¿Cómo está tu padre? Gracias a la atención médica avanzada que amablemente brindó, se encuentra estable Esperamos que pueda usar su espada nuevamente y sea pronto Gracias, señor Todos los hombres Yagami prefieren las espadas Escuché que la forja de espadas había sido una tradición familiar ¿Fue una habilidad que te heredaron? Mi padre pensó que no estaba listo para ser honrado con esa habilidad sagrada El fuego en la fragua se ha apagado ¿Acaso no aprendiste nada de tu padre? ¡Jajajaja! El legado de su padre es difícil de cumplir ¿Vamos? Vamos a divertirnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Isabel, ¿nos haces perder el tiempo de nuevo? Se ve aún más defectuoso que el último Está listo el contenedor de desechos Hayato, ¿puedes llevarle el látigo a James? Puede que lo necesite para la prueba No, Isabel, el niño no es como su padre ¿Crees que un hombre como Sota Yagami no le enseñó nada a su hijo? Hayato reemplazará a su padre como sexto miembro de la junta Tenemos que averiguar qué estará con nosotros ¿Un gatito o un tigre? Espero que en el contenedor de basura quepan los dos ¿Y si logra matar a esa bestia? Si mata a la bestia hoy, su muerte vendrá mañana Nuestra reina nunca mantiene a un mentiroso cerca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perdóname, padre! Hayato, la katana de nuestra familia ahora es tuya. Recuerda el lema de los Yagamis, desenfunda tu espada y prende fuego. El coraje y la esperanza siempre estarán contigo. ¡Perdón! 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 ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué pasó ahí? James mató a la bestia y me salvó la vida Estaba preocupada de que estuvieras encerrado ahí accidentalmente, pero qué bueno, estás vivo Tu espada está rota, debió ser un gran golpe Los tiempos han cambiado, las espadas son inútiles hoy en día Su tecnología genética es lo que está llenando el camino hacia el futuro El producto 344 es un éxito La felicito ¿Qué diablos está rota, ¿qué diablos está rota? ¿Qué diablos está rota? ¡Suscríbete! 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 Pero requiere la más alta autorización de seguridad. ¿Por qué no dijiste algo antes? No puedes hackear el Firewall a tiempo sin aumentar su capacidad de procesamiento. Lo supiste desde el principio. ¡Me mentiste! ¿Por qué? ¡Esto no puede ser cierto! Hace años, creé un código de nube biológica. Con él, uno puede conectar directamente la conciencia a Internet, viajando a través de la red a la máxima velocidad. He estado ocultando esta tecnología a Horizon, en el código de mi forma holográfica actual. Ahora te lo quiero dar a ti. Pero, ¿qué pasará contigo? Yo voy a desaparecer. Y mi unidad de memoria se reintegrará a la base de datos. Moco, estaba esperando que me ayudaras a terminar con esta miserable existencia. Hoy es ese día. No, no puedo hacerlo. ¿No quieres salvar a la gente que está ahí afuera? Más personas sufrirán si Horizon pone sus manos en mi creación. Moco, esta es la batalla que debes pelear. No merezco tus lágrimas, mi brujita. Te he extrañado. Sálvame de la oscuridad sin fin, como lo harás con el mundo. Nos volveremos a encontrar en algún lugar de este mar de datos, algún día. Lio, puedo confiar en ti en esto, ¿cierto? ¡Gracias! Mi familia, todos somos ganadores y yo nunca pierdo, pero a veces, el ganador es el que pierde. ¡Gracias! 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 Este brazo es el más grande logro de tu padre. Es la persona más preciada para mí. Confía y acéptalo. Y entonces él te dará todo. ¡Suscríbete! Cree en tu espada. Cree en tu brazo. Úsalos para proteger a tus seres amados. ¡Suscríbete! ¡Sí! Tú, tú te llevaste a Lupe. ¿Lupe? Oye, para ti es Guadalupe. ¡Lupe! ¡Ay! ¿Qué te hicieron, bonita? Shh, 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 shh. ¿Eh? ¿Un traidor? ¡Yo! Maldita sea. Y un traidor... ...no merece una cara tan bonita. Como sea. Solo cállate. ¿Por qué? ¿No estás disfrutando nuestra pequeña pla... ¿Quién tiene la cara bonita ahora? ¡Oye, tú! ¡Tú te llevaste a Guadalupe! ¡Consigue una novia de verdad! ¡Tonto! ¡Eso es real! ¡Ya cállate! Tuve que correr por toda la ciudad para hacerme... No soy un ladrón. Tú me prestas a tu moto para un trabajo. ¿Trabajo? Roba esta banda de las ballenas blancas y te pago el doble. ¿Y por qué estás aquí? Es gracioso que lo preguntes. Disculpe, señorita. Alguien acaba de robar a mi Lupe y tuve que correr por todo. Sí, sí, sí. Los fideos no te sacarán de aquí. Si quieres dinero, trabaja para mí. Conozco a un perdedor al que podrías ayudarte. ¿Un perdedor? ¿No puedes dejar de desperdiciar tu vida con estos trabajos sucios? ¡Cuando dejes de acuar como tu nefasto padre! También era tu padre, Tatsuya. ¿Ah, lo era? Los hermanos García. ¿Qué hacen aquí, chicos? Bueno, mi hermano estaba... Yo, cállate. Shiro. Tatsuya. No tienen que seguir el camino de su padre. ¡Cefe! Aquí está todo. Bien. Buen trabajo. Envíalo a la sede. Están en una escena del crimen, chicos. Me temo que debo detenerlos. No. Es mi culpa. Señor Mark, se robaron mi moto y yo... No pudiste llamarnos, Shiro. Sé más inteligente que eso. Sí. Lo siento. Entonces... ¿Todo bien? Bien. No es ni la mitad de lo que describe la atmósfera eléctrica aquí para la gran inauguración de la Torre de Grisa. Oye, te estaba defendiendo. Buen trabajo, chico de los fideos. Al menos ya no estamos involucrados en el desastre de ese tipo. ¿Explosivos? No, gracias. ¡Ey! ¿Dónde está mi encargo? No hay fuegos artificiales para ti. Los guardianes lo tienen. Vine por la sala de evidencias y solo había una fea moto. Oye, Lupe, no está... ¿De qué hablas? Si ese camión de Moby Dick no está aquí, se lo llevaron. ¿Moby Dick? A ver, ¿crees que las ballenas... ¿Tienen un espía aquí? ¿Sí? No, Moby Dick no es un espía. Eso aún no nos dice dónde... ¡Moby Dick! Ok, mis chicos seguirán con esto. Aléjense de esa torre, perdedores. Perdedores. Adivina qué estoy pensando. Salvar el día con tu hermano favorito para limpiar el apellido García y... Tomar el elegante auto de algún ricachón ebrio y salir de aquí. Hermano, la gente rica no controla el alcohol. Ok, vamos a vencerlo. ¿Vencerlo? ¿Con toda esta gente en el edificio? Esa es la idea. Señor Mark, oiga, qué bien tenerlo aquí. Él es el ladrón tonto. ¿Ladrón? No, soy un proveedor. Traigo caos y luego proveo orden. Ciclo completo, ¿entienden? ¿Qué? No te dejaremos hacer esto. Su padre dijo lo mismo. Mis amigos conmigo y mis enemigos tan cerca. Y ahora eres mi enemigo. Yo creo que sí. Desde aquellos tiempos de mí. Solo había confiado en mi sangre. No fuiste joven. No quieres que me desnudez de mi money. Deja de hablarte más. Cuidado por quien fui yo. Yo creo que sí. No creo que sí, pero no voy. Ya me caen horser flagsol. Y aquí estamos justo en la cima de la nueva Torre de Grisa. Sorprendente. ¡No, no, no! ¡Use una navaja como esta con el perdedor de tu padre! ¡El ciclo completo! Después de todo, todas sus familias de manzanas... ¡Oye, proveedor! ¿Eh? ¡Espero que te gusten estas manzanas! Mis amigos conmigo y mis enemigos más cerca. ¡Zero! ¡Ah! ¿Acabas de tirar nuestra única evidencia? De nada. ¡El ciclo completo! 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 ¡Ustedes dos apestan siguiendo órdenes! Pero supongo que perdedor es un poco duro. ¿Lo llevó? ¡Gracias, señorita! Pero creo que mi hermano y yo necesitamos... ¡Natsuya! 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 ¡Suscríbete! 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 Los Liburi Gracias por ver el video.